Buenos días mis chulis, pues miren con qué vamos a desayunar con estos frijolitos y huevito ay qué delicioso, si ustedes supieran qué rico quedó miren mis chulas, andamos aquí en el corral con los animalitos miren nada más cuántos y aquí vamos, todo el alimento oh miren, aquí está, aquí está donde ellos comen pero miren cuánta mosquita y pues bueno, miren aquí están los animalitos engordándose listos para comérnoslos bueno pues esto era lo que les quería mostrar desde hace días y pues ¿Qué tal mis chulas? pues aquí ya vamos rumbo hacia Lampasos fuimos a darles agua a los animales y ahorita ya vamos rumbo hacia Lampasos para mostrarles la iglesia para mí es un placer mis chulas mostrarles esta maravillosa obra la verdad me siento súper bendecida a venir aquí y ver que esta obra cada día está quedando más hermosa y mirar todo eso y saber que el día de mañana aquí va a estar como si nada pasó así que mis chulas pues aquí las dejo con esta hermosa obra espero y ustedes disfruten de este video y aprecien esta obra que la verdad está quedando súper hermosa y pues al mismo tiempo mis chulitas aquí tenemos a la virgencita de Guadalupe que nos ayuda a que cada día seamos mejores y que nos está dando la oportunidad de poder avanzar esta obra miren nada más como está quedando ahora sí ya es mucha la diferencia y miren que son dice Lupe que que es eso es la cantera pues yo no sabía que era esa va a llevar aquí en frente va a llevar por aquí así está en la iglesia de allá de San Lucas va a llevar de aquí por abajo así de eso y luego las ventanas llevan de eso alrededor de eso de eso de eso de por acá y luego estos chaltos todos estos chaltos son así van a llevar de aquí en la iglesia de San Lucas oh ya me acordé así está la de San Lucas sí, sí, es cierto es que esos son los arquitos ¿verdad? que sí que están allá sí, sí es cierto no le, ya no me acordaba y la puerta también ya ahorita ya está porque allá va a estar la virgencita la otra sí, yo también decía yo también decía ¿verdad? ¿verdad? ¿qué es? sí, es cantera y estos se llaman pechos palomas estos ¿y estos qué es? en el lado ¿cómo se llama eso? pecho paloma sí, pero es de este este va a llamar allá arriba a lo largo ya ¿cómo se llama el martillo? ¿de ese martillo qué es? pues sus besos cuidado porque el de el de bebé ¡corre mi martillita! nos pasa que el caballo de de Víctor está más bravo ¿verdad Víctor? sí, es que no puede ganar el mejor es que así a ver otra vez una más una no, pero tú ponte bien ándale, ándale una, dos, tres ¡corre, brindita! para atrás para atrás que te caes que te vas a caer todo Jesús con Víctor yo quería grabarte ¿dónde te caíste papi? otra vez es que ese caballo iba muy rápido mi amor ¿ok? dos, tres córrele ahora, ahora Víctor para atrás para atrás seguimos aquí en la hora de la caña traigo un granito aquí que se me mira como una bolita si fuera un payaso miren miren ve una parte así yo juraba que era para mí ¿la doy una? no, cómete la parte así ¿qué? sí así me hay con �4 Pues sí, pero luego Vámonos, mis chulas Es hora de comer, mi ofrece Este, así que ya comimos Cañas y de todo, así que vamos Te hiciste Qué cagada de perro Yo pensé que te habías hecho del baño Ándale, Kike, vámonos ¿Me llegas a dónde vas a estar? Allá abajo, ya nada más lo recogemos Y no vamos a llegar bien tarde Díganle a Carverita que se suba Me voy a ir acá Por acá A comer ¿Verdad, amiga? Como tú gustes Bye De reversa, mami Ah, la carterita Es que se la compré Al bebé Víctor el otro día Spider-Man El regalo desde su cumpleaños ¿Pueden creer? Adivina qué ¿Dónde estás? Aquí Vente acá Te voy a decir algo ¿Qué? Te tengo una sorpresa ¿Qué? ¿Te acuerdas de tu cumpleaños? Sí ¿Qué te regalé? Una cartera de rompe araña ¿Y dónde está? Nacer Surprise Surprise ¿Qué tiene tu cartera, papi? A ver A ver, ¿qué tiene? Un billete Ay, bebé Ya tienes cartera ¿Te gustó? Sí Muy bien Sí, sí Gracias El hombre menor ¿Verdad, bebé? Me da cuatro papitas con chile Sí, está bien ¿Con salsa? ¿Todas con salsa? Sí, todas con salsa Unas no limón ¿Unas no? Sí ¿Sal y limón las que no llevan salsa? Ah, sí, con todo menos con limón ¿Unas así? No ¿Unas así con salita y limón? Y con chile Ah Es que las que le escuché por el carro Sí, yo sé ¿Arta salsa? Un poquito Ah, sí, está bien Gracias ¿Cómo voy? Ya me voy a ir a ver Ay, qué ricas papitas Miren nada más De seguro ¿Qué dices? Me gombo, ahora mi papá también Se vayan ellos, dice mi papá Sí, a él le ha de dar miedo ¿Por qué se bajaron? Ya sabía Pues se llegó la hora de comer mis chulas Así que venimos a comer aquí unas deliciosas mojarras Y pues miren, aquí les ando mostrando Estos árboles que están tan bonitos Tenía barrocho Y iba bien cargada ¿Verdad que te dio miedo? ¿Verdad que te dio miedo? Yo sabía Yo dije De seguro se va a bajar Porque tiene miedo Ya viene con su papá No, no ¿Y qué dijiste? Bajo a mi papá también, ¿verdad? Ay, mi amor Te da miedo ¿Usted también tuvo miedo, don Enrique? ¿Qué? Allá está atarado uno ¿Qué? Yo le atora, se cuelga y se avienta ¿A qué le damos? No, yo lo hago Miren aquí el sopilote sacó su propio pescado Oye, está grande Según veníamos para dejarnos caer en ese columbio Miren Se ahogó el columbio ¿Dónde, mami? Ah, no, amiga Yo no Que vayamos para allá, para abajo No, 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 no Nada que ver, mis nenes Nada que ver Aquí ya vamos a sentarnos para comer Miren Acá estamos Mirando A que se me caiga el teléfono Miren qué bonito Dice la mamá de Brenda que no está Que no está hondo ¿A dónde? A que me tomas muchas fotos, nenita, ¿sí? Aquí mostrándoles a ustedes, mis chulas Este pavo, torqui, conche No sé cómo le digan ustedes en su país Pero este animalito está hermoso Pues aquí, mis chulitas Esperando que llegue la comidita Aunque ya trajeron estas mojarras fritas Que es a lo que venimos a comer mojarras En sí, en este lugar Es lo que se come Mojarra frita Y filete de pescado Así que, mis chulas Pues aquí estamos ya todos sentaditos Esperando que Pues llegue toda la comidita Miren, como ven ustedes Aquí esta mojarra Que, oh, Dios mío Van a decir ¿Cómo te comes esa mojarra Con esas uñas? Pues sí, mis chulas Sí puedo Así que las tortillitas Están recién hechas a mano Incluso trajeron unos frijolitos Que están Deliciosos Mis chulitas Miren Un taco de frijoles Con chile Y tortillas Recién hechas a mano Oh, Dios Yo creo que no se le pide nada Como les digo Mis chulitas El taco de frijoles No le pide nada A un pedazo de carne Esto está delicioso Y como ven aquí Lo estoy disfrutando Otra cosa, mis chulas Que les estoy enseñando Miren cómo hicieron esta casa La verdad Está en lo alto Y siento como que se va a caer Pero pues bueno Dicen que está bien Y pues miren mis chulitas Aquí estamos viendo Que estos chicos Andan en la pesca Están pescando Porque en sí Creo que las mojarras Que nos comimos Salen de este laguito Así que mis chulas Pues aquí estamos disfrutando De este hermoso lago La verdad La estamos pasando súper Como les digo Y pues esos son los momentos En los cuales nosotros Valoramos y disfrutamos Porque en sí Uno nunca sabe Si los vuelva a vivir Así que hay que vivir el día Como si fuese el último Con las mejores poses Verí tú tienes que A ver la foto Una, dos, tres Cheese Otra vez Una, dos, tres Cheese A ver Una Dos Y media Para las meritas Tres Ahora, ahora Que se los lleve A ver Vetoria Vetorialo Mijo No, no le pegues piedra A ver Ricardito Ricardito A ver Ve allá Háblale 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 Ricardito Agárralo Richi No Allá El de arriba Ricardito El de arriba No hombre La gallina No El otro A ver Qué hace Trata de agarrarlo Ándale Richi Agárralo Ahora, ahora Que se resbalen Ya es hora De dormir De las gallinas Las gallinas Ya se están durmiendo Ya tienen ahí Su gallo Y allá El cuny Pues también Yo creo que Va a buscar A sus amiguitas Allá Mira Así que Amigas Amiga ¿Es tu amiguita? Ya ¿Eres tu amiguita Mi amor? No Ah, no son amiguitos Bueno, pues ya nos vamos Bueno, mis chulas Pues mire Aquí anda mi suegro Que él quiere bailar Y pues bueno Ahorita se va a aventar Su bailada Mira Nada más Espérense Un ratito La verdad Estamos disfrutando Estos momentos En familia Y sobre todo Le damos gracias A Dios Pues por mi suegro Que bendito sea Dios Goza de buena salud Por el momento Bendito sea Dios Y pues le pedimos Que no lo deje Muchos años más La música de Guapalco La música de Guapalco Sí señor Go Go Eso Zapatiele Zapatiele Ahí voy Si me caigo Me levantas ¿Ok? Sí Ay Se va a matar Se va a matar Se va a matar Lo que me encanta De México Es que en todos Los lugares Hay papayas Y miren aquí Los árboles Frutales Y sobre todo Este lago Que está Hermoso Mi chula Wow Están A